muy buenos días amigos de su canal el chino felix espero que estén de maravilla hoy es domingo 21 de enero del 2024 amaneció nublado algo fresco pero miren hoy ya está saliendo el solecito ya se siente calientito el día de hoy a esta hora que ya son 11 y media y nos encontramos en la quinta avenida aquí estamos en el parque fundadores miren el mar se ve un poquito picado hay un poquito de olas no se ve claro cuando hay olas y viento normalmente el mar no se ve claro no se ve transparente pero eso no significa que esté sucio nada más que como el arena ser se revuelve y hace como un batido pues pero está limpiecita no te les pongo aquí un vídeo ya ya estoy allá pensaba no grabar pero luego si grabé pero pensaba subirlo como un tipo short nada más pero dije nada su información no va a estar completa y bueno así está aquí en el centro ahorita me voy a mover a otra playa para que veamos si cambia algo así está por esta zona donde está el ferry que nos lleva a cozumel el portal maya el parque fundadores y aquí está la de o de la quinta avenida donde llegan casi todos los turistas a lo mejor el vídeo no lo haga tan largo unos ocho minutos aproximadamente 7 8 minutos pero nada más se ve bien bueno les pongo las imágenes que grabarte con el celular y este ahorita nos movemos a otra playa en lo que pienso cuál todavía no sé ni cuál voy a ir pero bien vamos a hacer el reporte completo el día de hoy bueno esta playa y otra playa no sé si mamitas o puntos bueno mejor me voy hasta punta esmeralda lo bueno que está saliendo el sol pero si hay mucho viento bueno vámonos tengo que agarrar el coche citó e irnos creo que apuntó esmeralda sí varía bueno amigos aquí está una de las entradas de corazón aquí por la colonia sasilja obviamente pues no puedo entrar por ahí porque solamente entran residentes y trabajadores nosotros tenemos que mirar hacia la derecha vamos a ver si hay lugar porque aquí normalmente y más hoy que es domingo aquí normalmente no hay muchos lugares aunque hay bastantes lugares más bien pero no hay tantos 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 como para tantos carros miren amigos justamente a la la música que está en la radio perfecto en aquí otro port pues si me gustó mucho el carro me gusta bastante bien ya no tuve que caminar bastante hay más lugares allá pero mejor vámonos a la segura y este bueno también es bueno caminar por qué ahora desde que tengo el cochecito casi no camino bastante como antes siento que hasta tengo más energía poquito más de energía miren bueno ya punto y aparte caminar por aquí es relajante bueno cuando no escuchas tanto los coches pero es relajante porque se siente muy fresco ah se respira el olor a madera el olor a selva ay si si huele bien quien tenga un bueno un buen olfato una buena nariz va a poder apreciar estos olores huele chido pero o sea de este lado ahora sí ya se ve despejado el cielo una que otra nube por ahí pero ya salió el solecito yo pensé que iba a estar nublado todo el día pero no amigos nada más un poquitín y este que más les puedo decir bueno pues aquí y que andamos caminando hay muchos cráteres aquí chale pero bueno entre más rústico mejor así tenemos más experiencias que contar no jajaja que bien me da gusto este bueno ahorita seguimos grabando bien pues ya ingresamos todo derecho hay unas letras que dicen playa del carmen aquí hay baños regaderas y vestidores los vestidores son gratis el baño y las regaderas cuestan 5 pesos cada uno o sea si quieres hacer tu necesidad es 5 pesos y si quieres echarte un regaderazo es 5 pesos pero un regaderazo no lo creo porque aquí está el cenote agua dulcecita miren aquí hay suficiente sombra como para hacer un picnic de este lado también miren de este lado se ve mucho mucho mejor recuerdan como se veía allá en el centro que había bastante bastante ola pues aquí está relajado aquí está muy tranquilito muy muy chido es una playa inclusiva ahí dice es bueno saberlo verdad amigos de hecho aquí anduve con mis papás hace como 15 días anduvimos disfrutando ahorita ya se regresaron a México les mando un saludo papito y mamita papás les mando un saludo de parte de su hijo el chino Félix mis papás libre de humo playa libre de humo hombre está genial no vine en condiciones para meterme pero wow está fabuloso bueno la playa sí tiene un poco de oleaje no la había visto bien sí tiene un poco de oleaje pero nada que afecte recuerden amigos agua salada agua no salada agua fresca agua a temperatura ambiente y no está fría no está fría está fresca nada más la de allá está un poco más fresca porque esa viene desde los ríos subterráneos hay palapas pero si tú quieres traer tus sillas o tu sombrilla puedes hacerlo ay qué padre qué padre está aquí como pueden ver pues así está ahorita muy chido muy bien vamos a movernos hacia acá vámonos hacia donde les dije que están las letras que dicen playa del carmen que dan directamente hacia hacia el mar miren aquí los asisten los los muchachos playa inclusiva por acá se viene todo el jardín se extiende todo hasta acá o no sé como le quieran llamar jardín o selva jardín creo que a esto no sé muy bien pero creo que a esto se les dice duna si estoy mal corréjanme en los comentarios y si no estoy mal aún así confirmen en los comentarios entonces miren nada más qué belleza amiguitos está bien chido ¿verdad? wow fantástico ya casi llegamos a las letras de playa del carmen vamos a ver qué hay por acá servicios de playa inclusiva dicen mesas y sombrillas anfibios camastros andadores estacionamiento para personas con discapacidad horario de servicio 9 de la mañana 5 de la tarde y aquí están las letras que les digo de playa del carmen allá están los vestidores y las regateras y los baños bonita bonita aquí lo malo que no tengo nadie que me tome la foto ahorita pero donde está con mi familia sí y para allá se puede caminar todo incluso si caminas todo derecho llegas a donde está enfrente del hotel el de corazón el de moche hay otro hay otro allá pero no me acuerdo como se llama que está muy cerca y puedes llegar a playa de Xcalacoco playa Xcalacoco donde está el de Fives el hotel de Fives el hotel Princess el hotel Ocean Ocean Riviera Paradise si Ocean Riviera Paradise etc así es que los que hospeden acá de este lado de de playa del carmen pueden llegar caminando hasta este paraíso les queda muy cerquita caminando son como 15 minutos más o menos pero nada más qué belleza amigos tantos turistas que vienen está fabuloso para allá está el hotel a ver déjame un segundo voy a pensar ah sí ya ya lo vi en el mapa me tomó casi dos minutos encontrarlo y recordar se llama Hotel Paradisus La Perla es todo eso que está allá gigantesco el hotel al lado del Hotel Paradisus La Perla está playa 88 y luego playa 78 que la bajada es por la calle Colosio la avenida Colosio está más o menos como a tres cuartas partes de de la esta cosa que parece como una bahía y luego en la esquina de allá al fondo no se alcanza ver bien ya es playa Cocovic y ya después sigue playa Mamitas y así para el centro miren también de este lado hay una que otra palapa y como les digo ustedes pueden traer sus sombrillas o lo que quieran traer para taparse o si no quieren traer nada pues aquí está despejado todo está chido bueno amigos ahora sí yo creo que me despido de ustedes ya vimos que está increíble por acá ahora sí que ya vimos el estado del clima y de las playas y está fabuloso fabulosísimo muy bien recuerden que yo soy amigo del chino félix bueno mi nombre es cristian y soy el chino félix pueden decirme como quieran pero de preferencia díganme chino si quieren y bueno entonces nos vemos en un siguiente video ahora no voy a volar el drone porque no lo traje se me olvidó pero pues ya vieron que está increíble se disfruta bueno vámonos chino 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 chino